Nació en Split, Croacia, y cuando tenía 10 meses fue a los Estados Unidos con mis padres porque mi padre tenía una oportunidad con los Chicago Bulls como un scout internacional. Eso es porque me gusta el baloncesto porque todavía en casa el baloncesto es baloncesto y eso es donde el amor empiece. En la escuela en los Estados Unidos mucha de la gente en el mundo habla español y es importante saber. Tenía clases después de la escuela con profesor privado y entiendo todo ahora. Voy a mejorar cada partido. Pienso que muchas personas saben que puedo tirar tres puntos ahora, pero cada partido voy a mostrar muchas más cosas. Es mucho más fácil porque puedo hablar dos idiomas con él. Si no entiendo algo puedo preguntar en serbio o en inglés. Yo sé que la liga inglesa es la más fuerte después de la NBA. Es un juego más como un equipo. Dario es mi muy buen amigo. Nosotros le gustamos mucho a Arsenal, el equipo de fútbol. Estamos mirando partidos juntos. He sorprendido mucho, pero estoy muy feliz que está en mi equipo.